La galaxia NGC 1087, capturada por el telescopio espacial Hubble, es un espectáculo celestial que despierta la curiosidad y el asombro. Esta galaxia espiral barrada, ubicada en la constelación de Sites, es un laboratorio cósmico donde se pueden observar procesos estelares fundamentales. El descubrimiento de NGC 1087 marcó un hito en la astronomía, ampliando nuestro conocimiento del universo y sus componentes. La estructura de NGC 1087, con su barra estelar distintivamente corta y su núcleo compacto, desafía algunas de nuestras comprensiones sobre la formación y evolución de las galaxias barradas. La presencia de una supernova de tipo 2, 1995, dentro de NGC 1087, proporciona una oportunidad invaluable para estudiar el ciclo de vida de las estrellas masivas y los eventos catastróficos que pueden ocurrir al final de su existencia. Las imágenes de Hubble revelan no solo la belleza estética de la galaxia, sino también fenómenos complejos como la formación de nuevas estrellas en las regiones rosadas, donde el gas molecular frío sirve como cuna para la próxima generación estelar. Las áreas azules, hogar de estrellas jóvenes y calientes, nos cuentan la historia de la evolución estelar previa de la galaxia, mientras que las franjas de polvo oscuro delinean la estructura espiral, proporcionando pistas sobre la dinámica interna de NGC 1087. La observación de NGC 1087 por el uble en múltiples longitudes de onda, desde la luz ultravioleta hasta la infrarroja cercana, demuestra la capacidad del telescopio para penetrar en diferentes capas de la galaxia y revelar los secretos que se esconden en su interior. Cada imagen es una pieza del rompecabezas que ayuda a los astrónomos a comprender mejor cómo las galaxias como NGC 1087 se han formado y evolucionado a lo largo de miles de millones de años. A medida que continuamos explorando el cosmos, galaxias como esta seguirán fascinando e inspirando a generaciones de científicos y entusiastas del espacio por igual.